El lunes pasado a las 11 de la mañana César Cabezas Carrera presentó esta acción de protección contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que evitaba la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. Un día después, Michelle Guerra de Andrés presentó exactamente el mismo escrito en la unidad judicial de San Borondón. El contenido de los recursos es idéntico, solo cambia el demandante, la hora y el lugar en el que fueron presentados. César Cabezas Carrera, quien presentó la primera acción de protección, desistió del recurso. Michelle Guerra de Andrés continúa adelante con la segunda acción de protección que recayó en manos de la jueza Larisa Ibarra, magistrada quien ya ha llevado antes acciones de protección en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. La jueza fue quien ratificó en su cargo a Hernán Ulloa como presidente del Consejo y dejó fuera definitivamente a Sofía Almeida. Almeida por esta razón al considerar la enemiga manifiesta presentó una recusación en contra de Ibarra, pero ella alegó que no fue notificada y realizó la audiencia. Luego de cinco horas de diligencia donde Michelle Guerra de Andrés expuso por qué sentía que sus derechos fueron vulnerados y que la Asamblea suspendiera la posesión de González, prevista para las tres de la tarde de este viernes. La magistrada suspendió la audiencia para tomar una decisión. Pese a que el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales dice que la audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez forme criterio y dicte sentencia de forma oral en la misma audiencia. Aunque también dice este mismo artículo que si la jueza creyera necesario para la práctica de pruebas, podrá suspender la audiencia y citar nueva fecha y hora para continuarla. Sin embargo, ninguna de las dos cosas ha pasado. Ha transcurrido casi media jornada laboral desde que se suspendió la diligencia y no se conoce la resolución que podría dejar al país nuevamente sin superintendente de bancos designado. Además, la sentencia deberá ser notificada por escrito 48 horas después de la audiencia. Dayana Monroy, 24 horas.